¡Ey! ¿Qué pasa, locos? Estamos en un nuevo video para el canal. Esta vez les enseñaré a cómo descargar este archivo que no hiciste un par de estadios argentinos. Son, básicamente son todos los estadios de Argentina, contiene de la primera, de la segunda, de la tercera división argentina. Bueno, no todos de la segunda y tercera, pero más o menos casi todos. Pero son bastantes, son un poco viejos, pero yo digo que vale la pena, porque si les gusta mucho el PS, aunque sea, quieren tenerlo un poquito viejo, no dos años. Vale la pena, yo creo que vale. Bueno, primero que nada vamos al link que les dejaré aquí en la descripción del video. Lo llevarán mediafile, o mediafile, que ustedes le digan. Ustedes le dan aquí a click a download, yo lo hago, y que es lo que hacen, aquí lo hacen. Bueno, agarren esto, si quieren, lo hacen de dos formas. O lo extraen, o... Yo no lo extrao, porque como me dan acá ya lo tengo, así que lo voy a hacer de la otra forma. Para eso lo extraen, esto, le dan a click a click aquí, y... Le damos aquí para... Le damos esta carpetita, y lo digo perfecto como es lo que tienes que hacer. No, que lo extraen. Si lo que le da pasta extraer, no bueno. Es como los... es todo lo mismo. ¿Qué es lo que hacen? Bueno. Cuando han terminado de caer, les saldrás la carpeta. Perfecto. Ustedes lo que hacen es esto. Le agarran todo esto, así. Perfecto. Creo que sobra alguno que lo extrae. Ustedes lo agarran todo. O lo cortan, o lo copian. Ustedes lo mismo. Y... Ahora le llevo a ver lo que no hace. Tranquilo, que no lo cortan. Cuando lo corten, ustedes no lo extraen. Bueno. Los que no lo extraen, abran el archivo buenra. Ahora vamos a ir a click a carga. Disculpe que esté muy así, como que no se me escucha bien la voz. Pero es porque estoy un poquito enfermo. Cierto. Tan click a través argentinos. O como yo no. Van al equipo. Y a su carpeta del P6. Yo, en mi caso, la tengo en datos de, y archivo del P6. Van a, ahí. Van a, kit server. O sea, en internet, ¿no? En vez de abrir, entonces directamente van a kit server. Y aquí, van a GDB. Van a, ahí, vamos a buscar. Van a Stylums. Como en esos altos hemos instalado. Vamos a ver. Yo ya lo tengo instalado. Los que lo, no fijan, que es lo que hacen. Agarran todos. Los archivos. Y, los pasan aquí. Ok. Yo no lo hago, porque si no. O sea, es apropiado, porque yo ya los tengo y. Se lo borrarían. Y los que hacen con la carpeta. Hacen lo mismo. Solo que de otra manera. Los copian. Y, le dan click aquí. Y, lo pegan. Que es lo mismo. Así que, bueno. Eso es todo, amigos. Dejen un me gusta si les gustó el video. Si los entretuvo y si les sirvió. Y los invito a que se suscriban. Sé que los youtubers luchamos mucho con eso. Pero. Para mí sería un honor tener varios suscriptores chicos. Así que, bueno. Si quieren ver más de estos tutoriales para el PSA. Ustedes díganme. Suscríbanse al canal que verán varios. Y denle me gusta. Que verán muchos tutoriales. Para el PSA y para cualquier videojuego. Y verán gameplay también. Para no borrar. Video reacciones. Bueno. Eso es todo amigos. Nos vemos en el próximo video. Los quiero mucho. Así que, nada. Nos vemos en el próximo video. Chao. Los quiero.